Bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión vamos a explorar Wondershare Filmora versión número 11 la nueva versión de Filmora llena de nuevas funciones y opciones para nosotros tenemos por ejemplo aquí en la pantalla principal una nueva función de conexión con InCloud Drive te dan un giga gratis de espacio y puedes conectar diferentes nubes en diferentes cuentas de nubes por ejemplo Dropbox, Google Drive, etcétera en una y así accesar tus archivos de forma fácil compartir archivos si tienes una persona que te edita los vídeos se los puedes enviar o tienes algunos archivos en otro dispositivo y no tiene forma de una tarjeta de memoria o algo así pues lo puedes subir a la nube y compartirlo y descargarlo en cualquier dispositivo otra opción interesante que tenemos en esta pantalla principal es el instant mode el instant mode lo que tiene son unas plantillas por ejemplo tengo aquí un blog de navidad aunque ya haya pasado la navidad voy a usar este como un ejemplo importamos nuestros medios aquí yo tengo varios vídeos de de pexels relacionados a navidad seleccionamos el orden de nuestros medios y aquí ven como los vídeos se mezclaron ustedes pueden cambiar el título las descripciones y se hizo un vídeo de blog automático con dos o tres clips continuamos explorando algunas de las nuevas funciones en Wondershare Filmora 11 vamos a ver tenemos esta nueva sección de stock media o vamos a decir como un banco de medios tenemos conexión al Giphy o Giphy en Giphy podemos añadir fotos animadas o stickers por ejemplo si quiero añadir un minion tengo ahí una super selección de minions por ejemplo tengo aquí no sé vamos a usar un un fondo de un color ahí voy a añadir un minion puedo añadir un sticker los stickers son como los GIF animados también pero que tienen un fondo transparente también puedo añadir un video relacionado al tema del que estoy hablando no sé vamos a hablar de roadtrip por ejemplo esto no es un roadtrip pero aquí tenemos un video de un drone viajando por una carretera tenemos que mostrarles esta la nueva opción de velocidad en vez de una velocidad uniforme que era lo único que teníamos anteriormente en filmora ahora tenemos la velocidad variante la velocidad variante que va lento y después más rápido o más rápido o más rápido y más lento vamos a usar esta por ejemplo y miren como empieza un poquito lento aumenta la velocidad después vuelve a lento y vuelve y acelera también podemos customizarla y hacemos nuestra propia y nuestra propia curva por ejemplo si quiero que se empiece lento y después acelere aquí ven que empecé en freeze en ningún tipo de movimiento y después va acelerando poquito a poco esto nos va a permitir hacer un sin número de efectos especiales sin aceleración nueva opción de corrección de color si queremos que tenga un efecto a un efecto de película oscura de película de batman de película 007 con viñeta creamos el efecto que deseamos creamos el efecto que deseamos vamos a ver por ejemplo batman o si quiero dar un efecto misterioso dark movie dark film miren como se vería y también puedo ajustar los parámetros de forma tradicional con el histograma mejora de color automática miren sin el luz hay nuevos efectos miren estos efectos cinemáticos aquí me sale la X porque tendría un costo adicional pero tenemos efectos cinemáticos de diferentes opciones efectos especiales efectos metaverse si les interesa probar Filmora aquí en la cajita de descripción verán un enlace para una prueba gratis y los que ya tienen Filmora estén pendientes para la actualización a Filmora 11 se los recomiendo gracias por ver este video y nos vemos en una próxima entrega pronto con con diferentes explorando las diferentes funciones nuevas de Filmora y aprendiendo nuevos trucos para la edición de video si les gustó suscríbanse denle a like y compártan con cualquier persona que le interese este tipo de contenido gracias por estar pendiente hasta el final y que pasen un lindo día no 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 no